1 2 Eh amigo Que pedo? Ayudame a completar la misión Me falta 6 Me falta 6 Dale tu! para que no nos quiten el rango esos que me están mirando, dale compartir, dale compartir ok qué onda Luis Alejandro ah sí, a mí me salió en un cofre sí, yo la tengo igual ¿qué estás jugando, dúo o squad? sí, en dúo salte, 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 salte no, para que no nos quites el rango este güey me metió en dúo ahí está, vámonos es que estoy transmitiendo güey, en dúo no tiene chiste no he subido nada en dúo nada, nada, he subido en dúo no iba a tener chiste, nos íbamos a atacar por los bots déjame, ah ya empecé Luis Alejandro ahorita jugamos a un arcade güey, ahorita jugamos a un arcade sígueme sígueme eh qué pedo eh tú habla en el avión, viste el chiste fácil de Facebook que habla en el avión vendiendo cosas en el avión de public haz eso hazlo, hazlo tú a ver qué tal hazlo cuando estemos en el avión les vendo colcha, le vendo colcha, le vendo colcha tengo esta colcha, te doy story te doy story a 100 pesos le bajamos, a 70 a 70, dale otro otra colcha, otra colcha sígueme mira este avión del chino mira ese avión del chino cómo? ahí tiene este avión ah, el Nemesis no, no, no es Nemesis, es otro ¿cómo se llama? del Turquía del Turco del Turquía viene un escuadrón a la izquierda nuestra atrás atrás y nada más y abajo eso creo que va a caer en las oficinas mira, yo voy a caer en la bodega tú vas a caer en la... ah no, yo voy a caer en la bodega tú vas a caer en la bodega junto con el otro güey y yo voy a caer en el centro de mando yo te sigo no, 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 no le picas el botón de cancelar lo vas a caer tú en esa bodega en esa bodega ahí va a caer uno y te ponte el tiro voy a caer uno ahí un enemigo yo caigo aquí en la casita no, yo siempre caigo en la casita no, yo siempre caigo en la casita güey no me sigas aquí no me sigas, no me sigas aquí los... aquí los rocheos los que caen en esta casa tengo 200 metros de la de aquí según yo cayó alguien contigo con ustedes en la bodega cayó uno este... este tiene arma me salí aquí me vengo contigo tiene arma ay joder una balleta ayúdame no, ayúdame aquí abajo ¿y eso? no sé, tú ah, fue... fue... un turco güey déjame la DP tengo que matar 20 con DP 20 con DP tengo que... la DP, sí fíjate que arma fíjate que arma fíjate que arma me dejaste güey una puta escopeta no tengo que matar 20 enemigos una puta escopeta una puta escopeta me dejaste güey, nada más no, por... ay... estoy lejos para... aquí la escopeta ten cuidado vale ocupa un arma güey que no sea escopeta no, aquí no, no, no no, no, no regresa, 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 regresa regresa, regresa, regresa te clases, bro está aquí, está aquí uno, vente, vente sígueme, 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 sígueme sígueme, sígueme, sígueme espera que mate a este ah bueno está aquí el que... el que está mirando este acá está está aquí ja, te quedó mira, viene por acá, viene por ti son dos güey, son dos déjame matarle déjame la cara viene alguien, viene alguien viene alguien, viene alguien viene alguien, viene alguien viene alguien huo viene alguien déjame déjame que tengo que matar con la dp, si pues ya no llores, aquí la SCAR, toma la SCAR, toma cojete la SCAR lo que hago pues, déjame la bala, déjame las balas, me ocupo las del 5 también weón no mames vamos a matar del 2, que faltan al 2, ¿no están al 2? pendejo, vamos a ver, esta aquí, esta aquí, número apunta 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 y le gusta le no es a qué pendejo dime dónde está, lo bloqueaste o lo mataste Aquí esto es la Tiene un botequín, un AKM Ah, pues yo quiero el AKM Mira, te dejo la jeringa Simón, 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 gracias Estos son los gamer, aquí los tengo, güey A ver, deja ver Deja, me oculto para enseñar No, yo veo por las kills Te tengo que matar con DP Mira Y los tengo, güey, mira Son del gabacho Qué campero tú, ¿no? Sígueme, sígueme, güey Ocupo hacer algo, ocupo que estás conmigo Eh Te da para jugar 6 partidas Ocupo hacer algo, güey, ocupo que estés conmigo Ya sé, ¿dónde vas? Puse la cámara, sí se vieron los audífonos gamers No me di cuenta Ah, sí, se los miraron, güey Eso no dice Asus, son del gabacho Sígueme, ocupo hacer algo contigo Pero ocupo que no me robes el loot Porque ando bien pobre Tengo dos ¿Dónde vas? Dos bengalas ¿Dónde vas? Tengo dos bengalas, ocupo irás una Pero vámonos acá, en el avión Hay una en el avión, dices? No, vámonos allá El 3G sobrevivió, mira Con vida No le han bajado nada Ah, viene alguien, viene alguien Cuidado, viene alguien Órale Sígueme Vámonos, vámonos Allá, 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 allá Allá, 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 allá Derecho, no le dispares todavía No le disparo No le disparo, yo te sé cuándo No Órale, vétale Yo te sé cuándo le disparas No le disparas todavía No le disparas Igual le vas a lanzar Fuera de zona, la bengala No le disparas, no le disparas No le disparas, no le disparas Yo te sé cuándo Es decir, cuándo le disparas Hasta acá Yo te sé cuándo le disparas Ya, ya, ya Viste cuándo me sacó volando el carro, güey, no mames El de mi lado no me bloqueó Levanté la bala del 5 Aquí tengo una, mira Güey, no No mames ¿Dónde caí, güey? Y no me pasó nada Viste, el otro se subió a mi coche Se subió al coche Y yo lo bloqueé Sí No mames Tienes un botequín que me prestes, güey Al rato lo doy Ah, perro, no, pero Ok, un kit médico Un kit médico, un kit médico Mejor Deja un pute de mesa Toma Gracias Ah, perro, traías un putero I got supplies I got supplies Campea Me toca campear I got supplies I got supplies Tienes un empuñador Tienes un empuñador ¿Por qué bajaste mucho de rango? No, he bajado nada Aguas, viene alguien Déjame, déjame, déjame Ah, valiste, verga Ay, yo qué quiere Yo no me voy a matar nada Qué verga Güey, cuando termine Me invita, Simón ¿Cómo te llamas, güey? No me acuerdo Luis Alejandro Ahorita te voy a invita Cuando termina Para jugar a una arcade Güey, no mames Qué pedo Me sacó volándose Güey, me atraparon la... Ahí está, ahí está la... La WM, güey, agárrala Aquí, aquí que hay una WM No, no Ya la agarras a la WM Lo que no tengo es mira, güey La agarré Ahí sí La estarela Tengo... Te voy a dar cinco balas de la WM No, no quiero, güey No la quieres No, lévatela tú Ah, pues tú, voy a agarrar las armas Las balas, digo Lévatela a WM Ahí, apaga Llamas de rifle Tampoco la quieres No, no No quieres ningún rifle Es que aquí están repetidas, güey Tienes dos a WM Sí ¿Tienes dos? Sí, pendejo Te estoy diciendo A ver, ahí te van doce balas ¿Y la UG? La UG creo que está acá Güey, te voy a agarrarla Yo voy a ponerla con la gruesa Si tienes balas... Ah, no, ya la agarraste Si tienes balas, el siete me las das Que te sobre Tengo solamente Tengo... Me quedan cien Llévate la UG Llévate la UG Eh... No, no me la voy a poner Me voy a poner la gruesa Dejemos si Digny195 en el juego Entonces, escóndela por otro lado Hi, HiHi y Shamil Ahí está Así me llamo en el juego Digny195 Eh... Vamos a ver el carro Lo balearon Me va el carro Sí Ya va a ver ese carro No tengo mirar larga Mira, mira Mira Con lo gráfico Ya ni sé cuál es la mejor Para mí la mejor Aún me las S686 Esas matas de uno El pedo es que... Es que... De cerquitas Y solamente son dos Balas Enfrente hay uno Frente, frente, frente Vente, vente, vente Vente, vente Vente para atrás Voy a tirar gran de un momento Vente para atrás Vente, rey Vente, weón Son un chingo Vente, vente, vente Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo No, no es un compero Viene otro, wey Yo no iré atrás Que venía otro ¿Ves? No, me maté Me maté Wey, te dije que huyas Por atrás, wey No mames ¿Qué haces? Allá se tiró Una granada de humo Viene un carro Vente hacia ti Ay, viene un wey Agarra el carro Uy, yo voy a estar aquí Voy a agarrar carro No, guantale, guantale, guantale Guantale que es uno Te estoy diciendo que huyas, pendejo Guantale que es uno Se lo va a revivir Ah, bueno Deja tirar una granada de humo Uy, ya sea ella No, hasta aquí No Lo eliminaste a todos A uno Falta uno Que lo está curando No, escuché Escuché pasos acá por Por ese lugar Enemies ahead Enemies ahead Vente por la orilla Eres una bengala Güey, porque no huiste Donde te dije que huyeras Pero es que estoy mal Soy de grupa Y veo a la ¿Por qué hablas español? Aquí escuché uno, wey Ando, ando vivo todavía Está curando El de la AKM Sí que es bueno, eh Me da un culo El de la AKM Sí, caíte, caíte Y ahí lo escuché Mira, transmitiendo en vivo Y se pone como un bug Eran tres Eran tres, weyón, eh Ya, éramos otros Yo no te he uno Eran robos Venga, toma Quien aquí anda todavía Eh, soy Creo que ya soy Corona Cinco, creo Por ahí había uno Un sí Como un sí Por ahí Que me arremató No andes así Pues el pedo es que Si no ando así Me ando a matar Esos ratas también Güey, a mí ¿Cuándo acaba la temporada Soy al paz? Cuando Cuando visito Akira No, en serio ¿Cuándo acaba? No, no sé Tú tienes cosas Tú dejas estas cosas Ya lo miré Por aquí ya se fue Agarra un carro Pide la ayuda al tres Al tres Dile El tres es buenísimo Tampoco sí ¿Dónde está? Aquí está, wey Aquí se escuchó Está cogiendo una vengala Cáete, cáete, cáete Se cogió una vengala Aquí está Wey Cáete, cáete, cáete Ahí está Ahí está Looteándote Ya, toma tú, bueno Lo puedo revivir Lo mató Estaba con una vengala Había tenido una vengala Verga, wey Me alcanzo a matar Termina en el 10 Sabrás quién quiere jugar conmigo La arcade Corona 5 ya Sabrás quién quiere jugar Vamos a abrir una Este es Luis Williams Aquí está Crear grupo rápido Falta uno El que entre 12 57 0961 Ya entró este, wey Un arcade Dale Ah, Henry Si quieres jugar Dale Si no Pícale Voy a jugar Un arcade, wey Ah, perro Trae el mismo traje Dale, dale Dale, listo Dale, listo Listo A ver, aquí Ah, no seas mamón Wey No me falta Falta ser preta Igual que yo Prenan su puta Radio Prendan su puta Radio Prendan su puta Radio Prendan su puta Prendan su puta Radio Prendan su puta Prendan su puta Radio No, no De un celular No lo hago, wey Desde Una tablet Un iPad Pro De 2018 De 11 pulgadas Impresivo Oh Ah, güey, le puse una mira por ocho a la 686 Recuerda en tu casa ¿Cómo están? ¿Sentados? ¿Y tú? ¿Cómo andas? Esa es mi arma favorita, la S-6867, no sé por qué El enemigo por aquí Ocupa un rifle, güey, tengo miedo por ocho Entre 230, bro Ya, ya, ok No es tan lejos, güey Toma tú lejos Ya ando lejos, güey, y no tengo arma de largo alcance ¿Dónde, bro? Me chigue a uno Echa madre ¿Qué pasa, bro? ¿Y esa voz de hombre, cuántos años tienes? ¿Eh, bro? ¿Cuántos años tienes, tienes una voz de hombre, güey? Yo tengo 14, bro La verga, güey Yo a tu edad tenía tu edad No, bro Yo a tu edad tenía tu edad, güey No, este me está robando mi killer número 3 Pero si, hola ¿Yo qué, vato? Pero si yo lo viro primero, güey Hay una cara Una cara Una S-6867, mira, me la dan Acá hay una UG No, no me sirve Eh, ya mira, hay gente, güey Ah, no Hay gente en la casa de aquí ¿Dónde te va? A la madre Uy, uy, uy No hay nada, bro Ya lo vi, bro Puta madre No lo veo, bro ¿Cómo están sentados? Mente número 1 Eh, ¿cuándo están, güey? Lleva la espallería Un tas, bro, un tas, un tas Si le dio uno, metrame, güey Se viene, se viene, se viene Aquí hay un puta madre Puta madre Vente, vente, vente Cura, cura, pero Remátalo, remátalo Ya lo remato, tú lo curas Ya lo remato, tú lo curas Está por aquí Está aquí Necesita botekín Pesado Aquí tengo un botekín, güey No tengo nada No tengo nada Vale Dame uno, dame uno, ¿o qué? Espera, espera Ahí está Miraba con carita empapada Que muriera Con mil rosas Con mil rosas Para mí Ni tú y yo somos culpables No, 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 no Espera, espera Pero somos vulnerables Son las cosas de la vida Que me queda por vivir Duele el amor Sin ti No, a ver el de al frente Ya lo vi, güey Lo voy a matar ¿Qué hubo leo? Eh, aquí Ahí está el que no quiere En esa casa Necesito una manzana, necesito una manzana Ay, güey, me están tirando De acá del hospital Dirección del hospital Fátima Me la pelaste con tu Con tu de esa ¿Cómo vas a hacerla? Sí, a huevo Me están disparando Cuidado, cuidado, cuidado No, me la pelan, güey Yo tengo más mala puntería Que la India María Quiero kills, es que no fue Cuidado, disparando con el sniper, bro Con tal que no quiere En esta casa creo que era Llegó la policía, perra Ah, se me fue ¡Enemies ahead! ¡Susana bitch! Ahí está Ahí está Ahí está Ayuda ¿Cómo tienes en la zona? Que yo... ¡Nooo! ¡Oh! Tienen que encargarse Voy a tirar un... Está aquí en la casa Está en la casa ahí En la ventana ¡Enemies ahead! ¡Enemies ahead! ¡Para la policía! Llegó la policía ¡Enemies ahead! 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 No hay alguien en casa ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Ete hay que llegar a casa! ¡A ver que lo saqué! ¡Lo sé! ¡Sólo que tenemos en casa! ¡Enemies ahead! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ja ja! Ya nos mataron La gente muera ¡Tiré granada! ¡Ja ja! ¡Vamos a hacer muerte! ¡Listad! ¡Pendejo! ¡Ah, la madre! Pero no mames ween me noqueaste En mi me saquee Necesito botiquín ween A ver tengo No mames vato se lo llevan Ween te noqueo no te mato así que dale las gracias Por eso esperaba con la cara y te empapó Puta madre Trap Me lo esquivo we Anduzca Juntos Si mano Ayuda Ayúdame numero 3 Tienen 10 segundos para Y mis botiquines a Que perro desgraciado No quiero No quiero No 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 me lo quemaste Jala verga corre 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 tu corre tu corre Ganaron Puta maa Gané wey, gané wey Gan Gané Gané dice el roba kills Si wey gané wey Gané dice el roba kills Que malos son Dicen y ganamos a que verga Como están los del otro equipo Dele a listo wey Al verga de mi hombre Y lo reviví como 4 veces wey Me gustaba Estar tirado en el piso Dale, dale, Henry Disculpen el Henry tiene live de Europa ese wey Es de Irak No, nadie te dirá wey Otra vez me amenazó que me iba a Tomar una torre que está aquí en Moches Que le bajara el pedo yo a ver Como le haces para que no es Sánchez A que te refieres Para transmitir en vivo Usa una aplicación llamada Omlet Arcade Esta va a ser la última Arcade Y nos vamos a la frega a trabajar Aceptame wey Y hoy esperaba Que en una carita empapada Que llegaras con rosas Mil rosas para mi Por que sabes que Wey, cantas bien culero wey Cállate De donde eres morrito De donde eres De donde eres Hitman De... Avanta De donde eres Ahí lo escribí A veces República Dominicana Sao Algo No ¿Qué haces? El avión ¿Qué haces? ¿Henry? Te ando a matar Y se murió Oh no, no, no No, mira, abrió el paracelante. Cayó uno, un misisipi, dos misisipi, no solo misisipi. Uy, cuatro misisipi, cinco misisipi. Cayaron cinco misisipi. Help. ¿Qué es esto? No, 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 no. Gover, we're coming to the rise. El No, ya me dejaron. Ay, no mames, no se curó este bar. Ya mataron al Hitman. Se deja. No, 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 no. Aquí es el que te ha matado. Ay, no me chingó. Y por eso esperaba con la carita empapada que me mataran con Rosa. El único pendejo que mataron fue esto. Soy el payaso. Aquí está arriba. Aquí está, aquí está. Llegó la policía. Llegó la policía Berras. Chico malo, chico malo. Abajo de ti cuatro están. Es muy bueno. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí me está más. Aquí me sale, aquí me sale, aquí me sale. ¿Dónde está? Ahí no está, el enemigo se quedó, por acá. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. De entre 40. Ajá. Está debajo de la escalera. Está aquí campeón, está aquí, está aquí. Ah, en la cabeza. Qué pro. Se robó la... Déjame el gili. El gili, el gili. Ah, perros. Se llevaron todo. Toma el gil. Toma tú. Yo no quería el gil. Toma, aquí está el gil. Forma por mí. Forma por mí. Ah, yo sí lo quiero. Te lo has robado aquí. En los edificios hay gente, güey. En los edificios hay gente, en los edificios hay gente. Aquí viene gente, güey. Aquí viene gente, aquí viene gente, aquí viene gente, aquí viene gente, aquí viene gente. Se metieron por aquí. Enemies ahead. No, no, no. Míralo, míralo, pero no está nada. Cuidame. Ayúdame, número uno. Espérate, bro. Puta, man. Cuidante. Está frente. Vente acá, vente acá, vente acá. Vente acá. Aquí. Número uno ayuda. Nel. Toma, tengo solamente esto. Número dos. Sembró botiquín. Te dejé botiquín. 30 segundos. Tenemos que moverlo. Ah, neta, güey. Ese no me, ese no me doy cuenta. Yo me estoy moviendo. Yo me estoy moviendo. Aquí botiquín. Un auge. Un pensador. Te estás moviendo. Número uno. No, güey. Me cicle, me cicle. Vente, güey. Piri, pi, 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 pi. Te mandé solicitud. No le aceptaste. Al ver está ahí. Me vuelves a poner el tunic. Te voy a aceptar, güey. Me ocupó tunic. Escrímelo. Sale. y se marchó entre una en la casa blanca de 5 a la verdad que estamos en guanquinto un caso blanco dijiste quien tiene quien tiene bala blanca bala verde yo voy pero la estoy ocupando tengo la la machin gun en la ventana lo están curando nunca podemos ir a zona no 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 robinson robensona que no estoy cubierto Ruben zona Que nos van a quitar la zona Estoy cubierto Este men Más o menos tengo botiquines Ruben zona El 2 me encanta vivir la compa Se ha vuelto su trabajo Que no lo revives a morir Virgen Ruben zona Ahí vienen Pasó uno para la casa de 15 Ya lo voy a rodear Ahí vienen los putos a morirse Hola baby Ah mira uno ahí te está apuntando Qué güey Ya les hice toda la chamba a ustedes Qué pedo Ya mire Está con el 4 güey Ya lo mató Te quedaste sin bala perro Te quedo sin bala Por qué no aprendo a dejar morir Por qué no Oye Álvarez ahí Cuál es tu nick Cuál es tu nick Álvarez Creo que no te has aceptado Cuál es tu nick ¿Por qué no traficas? ¿Por qué no traficas? Ahí voy güey Ahí nos vemos Si hubiera de la mera reta Tengo 30 años Si tuviera 15 Y tuviera los reflejos Que tenía En ese entonces A lo mejor Si fuera la mera reta Pero ahorita Ya estoy bien rico No ya me voy Mañana le damos güey Es que ahorita Tengo que ir a trabajar ¿Por qué no traficas? Buena partida Yo soy Luis Alejandro A huevo Es cierto Por hoy A ver Nos marchamos El nick Te metí La verga Exacto puro diamante Por arriba Diamante uno Por arriba Exacto un oro Sin querer Así que aprovecha Pero ahí nos vemos Bye ¿Por qué no traficas? Adiós Gracias.